Hola, bienvenidos al canal. Yo hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el número de vuestro teléfono en vuestro ID de Apple, en vuestro iPhone. Esto, pues a lo mejor os habéis comprado un móvil nuevo o queréis cambiarlo simplemente, entonces de esta manera os va a posibilitar cambiarlo. Es muy fácil, nos metemos a ajustes. Primero tendremos que desactivar en mensajes, como veréis ahora, y en FaceTime que se utilice el número de teléfono de este modo. Y luego nos iremos hacia arriba y tocaremos la foto que tenemos en ajustes, que significa es vuestro perfil. Como veréis ahora, deslizaremos hacia arriba, pulsaremos sobre la foto y nos iremos a nombre, teléfonos y correo. Una vez hayamos entrado, que a veces tarda un poquito en este menú, le daremos a editar y en editar podremos añadir correo electrónico o teléfono. Le daríamos a teléfono y ahora pondríamos el número de teléfono y nos llegaría un código de confirmación. Una vez hayáis puesto ese código de confirmación y lo hayáis configurado todo, nos volveríamos a mensajes y a FaceTime para tenerlo todo configurado. Lo activaríamos todo como veis y así ya estaría. Ya tendríais vuestro nuevo número de teléfono en vuestro iPhone. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!